Bien chicos, buenos días, estamos iniciando semana, estamos iniciando parcial también, ¿verdad? Ya tenemos como dos o tres días de haber iniciado antes de las vacaciones, pero hoy venimos con todas las energías, las pilas recargadas porque venimos de un receso, que espero que ustedes lo hayan disfrutado. Bueno, lo último tema que vimos anteriormente fue sobre los lagos y lagunas de Honduras, ¿verdad? Hablábamos sobre esta, qué es un lago, qué era una laguna, y entre las principales lagunas estaban la Caratasca, Brusque, Huaymareto, Ticamaya y otra, ¿verdad? También hablábamos sobre Honduras, que posee un archipiélago en el océano, en el mar Caribe están las islas de la bahía, y nos mencionábamos cuáles eran los nombres de cada una de las islas, Roatán, Guanaja y Otila. También tenemos los Cayos Cochinos, en el océano Pacífico, hasta el archipiélago del Golfo de Fonseca, integrado por las islas de Zacate Grande, la isla del Tigre y otras menoras. Luego también copiamos lo que eran los nombres de los ríos de cada uno de los ríos, ¿verdad? Aquí los tenemos, y nombre de los lagos y lagunas que posee nuestro país. El día de hoy tercero vamos a iniciar viendo lo que es el relieve costero, ¿qué es eso el relieve? Bueno, se le llama costa o litoral a la zona de tierra cerca del mar o en contacto con él. Honduras tiene dos costas, la del norte, que está bañada por el océano Atlántico y es la de mayor extensión. Y tenemos la costa del sur, que está bañada por el océano Pacífico, esta es de menor extensión y se halla en el Golfo de Fonseca. Entonces vamos a empezar a copiar esta partecita de aquí. Hoy vamos a empezar a ver lo que es el relieve costero. Así que chicos, sacando cuadernetes en sus sociales y copiando. Tienen 10 minutos para copiar estas cuatro líneas. O sea, hoy era 12. Ah, sí, lo siento. Lunes 12, gracias. De julio del 2021, vamos. Sí. 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 Gracias. 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 Muy bien, eric y dentro de los diez minutos que le di perfecto Temas ya ha terminado. vamos tres minutos más y pasamos a las siete un saludo un saludo ¿terminaron el resto? ¿tercero? vamos presúrense listo, profeta, terminé listo, profeta, terminé listo, profeta, terminé listo, profeta, terminé ¿Sí? ¿Eduardo terminó eso también? ¿Sí? ¿Valeria terminó? No, profe. Vamos, pues, ahora sí. Sí. Gracias. 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 ¿Ya todo? ¿Ya Valeria terminó? Vamos, pues. Gracias. Gracias. ¿Ya Valeria? Vamos, Valeria. Permítame, Valeria. Permítanme. Para ir avanzando, me voy a ir copiando lo siguiente. Vamos, van a ir copiando chicos, voy a subir esto, lo voy a ocultar acá. Este lo voy a borrar solo por mientras. Y van a ir copiando lo que es en su cuaderno. Costa Pacífica y Costa Atlántica. Entonces, Costa Atlántica primero, número uno, Golfo de Honduras, dos rondas de Omoea. Y miren que están ubicados en los departamentos que se pueden encontrar. Entonces vamos a copiar primero Costa Atlántica y después Costa Pacífica. ¿Ok? Gracias. Gracias. ¿Vamos tercero trabajando? Costa Atalántica y Costa Pacífica. Vamos. Vamos. Bueno, Fé. ¿Puedo sacar un poquito la pantalla? Es que no miro bien. Ahorita yo no puedo, más ya no puedo. Ahorita ya te atengo. Y no le puedo extender mucho porque si no, entonces no va a poder copiar Valeria. Eso es todo lo que puedo hacer, creo. Ahí se mira bien, profe. ¿Se mira bien, Valeria? Sí, ok. Perfecto. Yo termina profilo de Arriba. Porque tenía Alex, eso es un compromiso. Y no le puedo hacer. Yo termina profil de Arriba. Yo termina profilo de Arriba. Y no le puedo hacer. Lo pego. Y no lo puedo hacer. Lo pego. Eso menos. Yo termina profilo de Arriba. Bueno, gracias. 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 Ya, ok. Consta, ¿verdad? Van a copiar costa atlántica, la 16, más la costa pacífica. Total son 23. Gracias. 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 Y a profeo. Gracias. 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 Eduardo me dijo que sí. ¿Erik terminó? Yo sí también. ¿Valeria y Ariel? No, profe, casi. ¿Daniel terminó? Sí. Que entonces me hace falta, en el caso ahorita me hace falta Daniel y Valeria. Chico, bueno, vamos a esperar un ratito que ellos terminen y continuamos. Gracias. 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 Listo, profe, ya terminé. Gracias. 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 Cero. Bien, entonces ya terminamos de copiar lo de la, eh, esto, ¿verdad? Y esto era sobre las costas atlánticas y la costa pacífica. Para finalizar, vamos a copiar las, eh, el primer párrafo. En las costas del país se encuentran hermosas playas que atraen a muchos turistas. Al norte se encuentra Tela, La Ceiba y Trujillo. Al sur está Cedeño, Punta Ratón y San Lorenzo. En los océanos que bañan Honduras también encontramos islas. En el mar Caribe se localiza un grupo de islas que forma departamentos y, eh, departamento insular. Está compuesto por Utila, Roatán, Guanaja, Morat, Barbareta y Santa Elena. Estas últimas tres son de menor tamaño. O sea que Santa Elena, Morat y Barbareta son islas más pequeñas a comparación de Guanaja, Roatán y Utila. Al norte del país se encuentra el Golfo de Honduras y al sur el Golfo de Fonseca. En este golfo se localizan la Isla del Tigre, Zacate Grande, Expansión y Wenwensi. Todas ellas son de origen volcánico. Van a copiar las primeras. Estos tres, presten atención, y estos cuatro. Los primeros dos párrafos van a copiar. Son las ocho y seis, ocho y media tienen que haber terminado. Los primeros dos párrafos, ¿estamos? Vamos, presúnense. ¡Profe! Ajá. ¿Pero qué copian los seis párrafos o dos? Esos dos párrafos. En las costas del país y en los océanos que vayan a Honduras. Ok, profe. Seis y media termina, vamos. Besos dos. Besos dos. Itualizades. Libre, el Grad federal. Los párrafos o menos Ratatólicos o menos Lugos cerculos. En el caso d иro rodeo. Esếca ello. Bienvenidos a ser mujeres, la américa. Shame Gut argumentt programs, Wie decir Bogotten intentos estas mujeres en las choridoras. Ya sabes, la oscuridad каз chính de la asambleña especial. Se Państua es de engaño. Ya sabes de Home Farm o 101, Gracias. 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 Ya terminé. Los primeros dos parrofos. ¿Quién más terminó ya? ¿Ariel terminó? ¿No? Yo sí. Ok. Eduardo. Sí. ¿Terminó Eric? Sí. Valeria. Me dijo que sí ahorita. Déjenme faltárselo Eduardo y Ariel que vamos a esperar a los que terminen ellos. Tienen tiempo todavía. ¿Qué? Sí. ¿Una la ley? ¿Es para que en los que terminen ellos? ¿Esto que siempre me hagan? ¿Y la ley? ¿Es para que te invitarian mañana? ¿Esto que se hace? ¿En el líne? ¿No? ¿Tú? ¿En el líne? ¿En él? ¿En el líne? ¿En el líne? ¿Esto que te hace? ¿En el líne? ¿Se a todo? Gracias. Ya, profe. Muy bien, Eduardo. Solo nos faltaría. Ariel, me aviso cuando termine, por favor. Sí, profe. Tercero, los que ya terminaron, váyanse para la página 70 y página 71 de su libro. Los que ya terminaron, ¿verdad? Página 70 y página 71 de su libro. Van a ir haciendo esa actividad por mientras. Dice la actividad número 1, no la tienen trabajada todavía, ¿verdad? Esas páginas, 70 y 71. Sí. ¿Ya están trabajadas, Eduardo? Sí. Ya les voy a estar ahí entonces. Ah, ok. Bien, entonces vamos a trabajar. La página 79, lo que hablábamos de relieve costero. En la página 79, 7, 9, en la parte, lo último en la página, tienen un aplico, tienen dos actividades. Dice, completa el cuadro, escriba el nombre del hecho geográfico en la columna del litoral al que pertenece. Entonces, se fijan, ustedes ya escribieron. Ministro, profe, ya terminé. Perfecto, entonces váyase para el libro. ¿En qué página? 79, un 7, con un 9. ¿En qué página era? 79, un 7, con un 9. Ya regreso con ustedes. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Dice en la página 79, tenemos un cuadro donde dice costa atlántica y costa pacífica y tenemos cinco relieves costeros. ¿Qué van a hacer ustedes? Marcar con una X a qué costa pertenece, si es la costa del Atlántico o la costa del Pacífico. ¿Cómo lo van a saber ustedes? Bueno, lo que acaban de copiar ustedes de la costa atlántica y la costa pacífica que está en la página 78, en el mapa que tienen ahí, ahí les aparece a cuál pertenece. Por ejemplo, Punta Sal. Si se fijan, Punta Sal pertenece a la costa atlántica y Punta Sal es la número 5 de la costa atlántica. Observan. El cuadro que tienen al lado izquierdo, donde tienen el mapa de Honduras, y entonces como pertenece a la costa atlántica, entonces una X en la costa atlántica. Lo mismo van a hacer con las demás. Ahora, en la actividad 2, escriba el nombre de tres actividades que puede realizar en las costas o litorales del país. O sea, cuando usted ha ido a Ceiba, cuando ha ido a San Lorenzo, cuando ha ido a todos estos lugares, si alguna vez usted ha ido también a, ¿cómo se llama? A Omoa, se ha ido a Puerto Cortés, a, ¿qué más? A Trujillo, cualquiera de sus lugares, a San Lorenzo. ¿Qué actividades quieren ustedes que hacen ahí? Aparte de pescar. Una actividad es pescar. ¿Qué otra actividad se pueden hacer ahí? Porque es el agua, el mar, donde está, ¿verdad? ¿Qué ustedes escriben? Bañar. Sí, pero aparte de esa, normal, ¿qué más otras? ¿Qué actividades se pueden hacer? Entonces, piénselo. ¿Acuerda, Javier, cuando fuimos a, cuando fuimos allá a, ay, ¿cómo se llama aquí? A los manglares, ¿se acuerda? Bueno, ¿qué actividades usted miró que estaban haciendo en el mar ahí? Estaban los manglares. Aparte que nosotros comíamos, ¿verdad? Y pescando. Ajá, ¿qué más haciendo? O sea, acuérdese de eso ahí. Bueno, trabajen, pues. Gracias. 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 Ok, chicos, ¿terminamos el resto? Vale, mejor que sí, Ariel. Sí, profesor. No fue muy convencido para mí. Ok, vamos a finalizar hasta aquí la clase de Ciencias Sociales, vamos a dejarla hasta aquí, y vamos a continuar con la siguiente.